La resistencia de las comunidades ha sido un proceso de más ya de ocho años, pero actualmente estamos en el año más importante porque está construyéndose la última fase de la represa para que entren operaciones en el año 2015. El tema de derechos humanos se tiene que ver desde varios elementos. El primero es obviamente el tema ambiental. Entonces el proyecto mismo desde su diseño, su ubicación, va a generar impactos ambientales irreversibles para un tema como la pesca, por ejemplo. Otro tema fuerte va a ser la zona, los bosques tropicales secos afectados, biodiversidad única en Colombia y en vía de extinción a nivel mundial. Y además toda la fauna y flora que no va a ser compensable ni recuperable con el proyecto. Eso por un lado. Por el otro lado también se ha hablado de una falla geológica que puede generar un desastre ambiental previsible en un futuro cercano. Y también, y yo creo que estos son los elementos más graves del proyecto, es el tema social. Estamos hablando de que actualmente hay más de 10.400 personas declarándose afectadas del proyecto por la ruptura de cadenas productivas de uno de los departamentos con mayor producción agrícola del país, en la zona de inundación que son las 8.587 hectáreas que se van a inundar. Estamos hablando de que se va a perder más de 33.000 millones de pesos de producción agrícola. La comunidad se ve afectada, uno, por la no sustitución de sus territorios para lo que es la actividad agrícola. Hoy día la empresa está ofreciendo aproximadamente 500 empleos directos, pero la afectación de empleos y de la sobrevivencia de actividades productivas es de más de 12.000 personas. Ahí no va a haber una tasación compensable. Lo segundo, también el tema cultural. Estamos hablando de que va a haber más desplazamiento forzado de poblaciones que van a quedar completamente desarraigadas y fuera de los territorios en donde han construido toda su cultura e historia ancestral. El Estado colombiano, en nuestra opinión, creemos que a veces confunde su labor frente a la instalación de megaproyectos. La labor del Estado colombiano es ser un garante de los procesos. Ellos no pueden ser una parte. En el caso del Quimbo, por ejemplo, percibimos una tendencia muy fuerte del Estado colombiano. Sobre todo, diferenciemos el Estado del gobierno. Del gobierno, en este tema, el Ministerio de Medio Ambiente, ANLA, muy enfocado a defender el proyecto del Quimbo, a defender a capa y espada, así hayan argumentos por otros organismos del Estado para cuestionar el proyecto. En cambio, encontramos organismos de control, como la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la misma CAM, que ya hace parte de la Autoridad Ambiental Departamental, diciendo, señores, estamos cometiendo un error como Estado y tenemos que remediarlo. Hay que echar para atrás el proyecto o evaluar los impactos reales del mismo. Entonces, creemos que el gobierno colombiano, con sobre todo las entidades que impulsan la planeación ambiental del país, tienen una actitud de desprotección frente a las comunidades.